Toma esta flor entre tus manos y guárdala En el libro de mis pensamientos que escribí para ti Toma esta flor entre tus manos y guárdala En el libro de mis pensamientos que escribí para ti Yo te quiero tanto y siempre busco una razón Para verte sonreír yo solo quiero que seas feliz Toma esta flor es una prueba más de mi gran amor Que siento desde ese tiempo mi pensamiento solo vive para ti Toma esta flor y dime que me amas Que el día de mañana caminaremos Los dos muy juntos por la senda del amor Que te quiero tanto y siempre busco una razón Para verte sonreír yo solo quiero que seas feliz Toma esta flor es una prueba más de mi gran amor Que siento desde ese tiempo mi pensamiento solo vive para ti Toma esta flor y dime que me amas Que el día de mañana caminaremos Los dos muy juntos por la senda del amor Toma esta flor y dime que me amas Que el día de mañana caminaremos Los dos muy juntos por la senda del amor Los dos muy juntos por la senda del amor El día de mañana caminaremos Que el día de mañana caminaremos La Día, la Día, la Día